Como dice el presidente del país, Aruba, en Holanda, va de acuerdo con el arreglo nuevo del LGO. El LGO es un tipo de arreglo de cooperación entre Aruba y Europa, y Holanda, y la Unión Europea. Me está seguro que no está todo el mundo, porque se va más quieto, se va de una manera un poco rígida, pero el pueblo de Aruba está aquí una buena noticia. Y para que no se vean aquí, para sobre el arreglo nuevo del LGO, Aruba está manteniendo sus datos aparte. Aruba tiene la posibilidad para seguir cooperando, para seguir rígida el fondo de la Unión Europea, pero no se rígida, porque nos rígida 8.8 millones para enseñanza. Imaginamos cuántos millones más nos rígida para nos mejorar por fin la calidad de enseñanza en Aruba, pero en el mismo momento nos está manteniendo sus datos aparte. El nuevo arreglo nuevo que se va a contar de 2014 para 2020. Y en otra cosa que está hecho, y en otra cosa que el señor Mike Eymann está en Aruba, pero está en Aruba. Y aquí está el resultado de cuatro años de deliberación, cuando comenzó con el gabinete de MAP de señor Nelson o de Barry en el 2001 y 2009. ¿De cómo? Pero nosotros sabemos que el tiempo acabó de año en el 2000, nosotros sabemos que el arreglo del LGO existente con nuestro DEN está terminado en el 2013. Antes, nosotros estamos adelante en la decisión, y está en la decisión de existir que cuando se pasa ahora. Y en el NSA, el FB se está en la opinión del LGO, pero el MAP está en la opinión de la opinión. El LGO no está en la opinión, porque el LGO no está en la opinión de 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 la opinión. MAP, junto con los 25 otros países que no están en la categoría, están en la opinión y están en la opinión de la opinión de un tipo de LGO plus, un LGO nuevo. Un LGO del cual es una gran desafío de los que nos senten actualmente, el trabajo que está. Unos son los que asegúrenos de la opinión de la opinión, se debe de un negocio de suco. Un tiempo, tal vez, el comerciante busca el suco para el surnamo de Guyana, se procesa en Aruba, se manda a la Unión Europea y así genera trabajo y la entrada para el país de Aruba. Pero, unilateralmente, la Unión Europea ha sido la posibilidad de que algún país se critica en Europa, y en Holanda no toda, que ahora busca polémica en Europa, y la Laga Aruba cae, y la posibilidad de que el acuerdo quita. Ahora, hay un nuevo negocio para negociar para ocho años, pero hay un arreglo que no está unilateralmente más, la Unión Europea, por qué tipo de subsidio asignó, sino que se trabaja conjuntamente. En todo caso, hay un trabajo para mantener el negocio, pero mejorar el punto, porque no se siente una desventaja.